El IBEX 35 sube un 1,41% al cierre de la sesión, por lo que recupera los 8.800 puntos. El resto de las principales bolsas europeas también se apuntan a las ganancias, con París a la cabeza, que se anota más de un 2%. Los principales índices del viejo continente se ven impulsados por la evolución del yuan, que sube un 0,3% y se sitúa en los 7,04% frente al dólar, un nivel superior a lo esperado por el consenso del mercado. De vuelta al IBEX 35, solo tres valores cierran en negativo. Red Eléctrica pierde un 0,31%, mientras que Siemens Gamesa y Mediaset se dejan un 0,08%. En la parte alta de la tabla, Ence y ArcelorMittal lideran las ganancias con subidas superiores al 4%. Entre los grandes valores destacan los avances de BBVA y Santander, superiores en ambos casos al 2%. En el mercado de materias primas, el barril de Bren, el de referencia en Europa, se sitúa en 57 dólares, mientras que en el de divisas el euro se cambia por un dólar y 12 centavos. Por su parte, la prima de riesgo española se sitúa hoy en el entorno de los 80 puntos básicos.